Bien te llevará, tu corazón te llevará Vamos España, alza tu voz Grita con fuerza, grita ese don Juntos podemos poner corazón Todos soñamos con esa ilusión Vamos España, alza tu voz Grita con fuerza, grita ese don En nuestra piel decide el valor Pon otra estrella en tu corazón Pensando en grande alcanzaremos lo mejor Luchando junto hacia la estrella con dolor Tenemos que intentar Que la roja brille más Abre tu sala y prepárate a volar Cierra los ojos y recuerda ese lugar